Pero digo que vamos a darle una alegría, porque voy a poner un vídeo, amigos, un vídeo de Begoña Gómez, cómo el juez le dice a Begoña Gómez, no se preocupe, que yo le voy a ilustrar a usted. Vamos a ver este vídeo de la declaración de Begoña Gómez, Begoña Gómez sentada en el banquillo, que tendríamos que estar hablando de esto hoy dos horas. Begoña Gómez en el banquillo, el sanchismo en el banquillo, lo que llevábamos seis años deseando, pues a mí, sus deseos son realidad. Pongan el vídeo. Como se contiene en el auto dando respuesta al señor letrado de la defensa, los hechos objeto de la investigación se constriñen al contenido de la denuncia inicial que dio origen a la ecuación de las diligencias previas, a lo que hay que añadir el contenido de una querella interpuesta por una asociación denominada actoil.org, excluidos los contratos adjudicados por parte de la entidad en red.es, a la UTE de la que forma parte la empresa Innova Next. A la señora investigada se le ha informado del contenido de la denuncia inicial y la documentación que se acompañaba, si bien no se le ha dado traslado del contenido de la querella y copia de la querella de actoil que en su día fue admitida a trámite. Por lo tanto, y a los efectos de evitar provocar la indefensión, se va a suspender este acto. Pues amigos, ahí tenemos una alegría, una alegría. El sanchismo en el banquillo. La dama de hierro del sanchismo en el banquillo. La presidenta del gobierno, como dice Pachi López, en el banquillo. Repitan conmigo. En el banquillo. Repite, Sánchez. En el banquillo. ¿Dónde está tu mujer? En el banquillo. ¿Dónde tiene que terminar? Pues ya lo dirá la justicia. Señor Pardo, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un saludo en estas horas tumultuosas para la política española. Exactamente. Desgraciadamente. Por eso digo que vamos a hablar de cosas para alegrar a la gente. Se han filtrado. Han filtrado a OK Diario las imágenes de... De Begoña Gómez. Unas imágenes que muestran a una Begoña Gómez incluso asustada. Pero claro, lo que no se ha filtrado es lo que pasó previamente antes. Que fue la bronca que le echa el juez ante la insistencia de Begoña y de Camacho cuando a ustedes le sacan del juzgado. Begoña y de Camacho le insisten una y otra vez de que, oiga, que no nos tienen que grabar. Oiga, que los abogados que entren aquí, que no entren con el móvil. Y ya se harta el juez y dice, oiga, que usted no es más que nadie. Así se le ha visto luego a Begoña que estaba con las piernas cruzadas, con voz de pánico y, digamos, ese momento altanero se quedó en nada. Ante el juez se desinfló como un suflé, ¿no? Bueno, efectivamente. Al final, sentarte en el banquillo, para quien no haya estado, no es algo que pueda ser recomendable para nadie. Lo que vivimos y que ahora hemos sabido a través de esos vídeos que han sido filtrados a diversos medios de comunicación. Por cierto, antes de que las acusaciones populares los tengamos, pues es lo que nosotros percibimos en la sala, ¿no? Ahí me veis a mí sentado, ahí justo en la esquina. Yo la miraba fijamente y sí que ve nerviosismo y, bueno, vi un poco de temor ante lo que estaba sucediendo. También debo decir que el juez, a mi juicio, optó de una manera absolutamente rigorista para cumplir el artículo 24 de la Constitución, cuando en otras situaciones las únicas instrucciones, autos, diligencias que se conceden al imputado es el auto de incoación de dirigencias previas y del procedimiento abrigado y todo lo demás se notifica a través del procurador. Aquí estamos hablando, además de un informe de la UCO, que ha sido filtrado también a los medios de comunicación y del que, por cierto, hemos tenido conocimiento hoy nosotros, las acusaciones populares, de este informe desde el 2 de julio. Gracias. Gracias.